Hola queridos cibernautas. Bienvenidos nuevamente a otro extraordinario video de revelaciones. Sin más preámbulo comencemos. La gravedad no existe. Una de los millones de ejemplos para demostrar que no existe son las cebollas norteamericanas, gigantesco árbol que puede superar los 500 metros de altura y el agua que transporta los nutrientes debe viajar desde las raíces ubicadas a más de 300 metros de profundidad hasta la última hoja del árbol. Si existiera la gravedad, sería imposible que el agua pudiera subir por casi un kilómetro. Otro ejemplo. La mitad de este globo está lleno de helio y la otra mitad de hidrógeno. La gravedad no permitiría que se mantuviera flotando y tendría que caer. Supuestamente la gravedad mantiene en la superficie de la Tierra personas, edificios y océanos pero no puede sostener este simple globo. Sería imposible para los peces y otras criaturas nadar. Los pequeños pájaros, insectos y aviones no podrían viajar libremente y menos desplazarse en cualquier dirección. Solo la densidad hace que los objetos caigan, no la gravedad. Las leyes existentes de la densidad y la flotabilidad explican perfectamente la física de los objetos que caen. Es un hecho de que los objetos colocados en medios más densos se levantan mientras que los objetos colocados en medios menos densos se hunden. Las cosas caen solo por su propio peso, todo esto se debe a la densidad y flotabilidad no a la gravedad. Y ahora veamos la prueba definitiva que pondrá fin a toda esta conspiración de los científicos. ¿Cómo puede ser que el agua no caiga a pesar de los giros de 360 grados realizados en todas direcciones por la aeronave? ¿Cómo puede ser que el agua no caiga a pesar de los objetos que caen? Despertemos.